Presentamos el nuevo corrido que estamos ahorita promocionando gente, está disponible en todas las plataformas digitales, de arriba para abajo, Isaac Esqueda, Valderrama Alejandro, para que se pongan vergas, para que lo escuchen todos de arriba para abajo, por todas las plataformas digitales, por primera vez en vivo entre nosotros solos, siempre regularmente tenemos al Rafito, alguien más tocando, pero entonces lo vamos a rifar. Próximamente, vidito oficial, ahí para que lo esperen, dice. Me vieron pasar, de arriba para abajo, las comunicaciones listas estar, no me fue ni un tiro carnal, listos pa' atorar y el ambiente, que se siente, billetitos los que nos gusta gastar. De arriba para abajo me la llevo, viene un diablo con puro veneno, ando pilas pa' entrar en refuego, ando pilas pa' tirar, agarro el phone, un loquerón, las babies en acción, lo que pasa. Un pelotón y pa' variar, las babies ya se fueron a alistar, que a las ocho me las voy a llevar, en la muñeca brilla el hielo, los diamantes que yo los enseño, el torsal va colgado en mi cuello, para esto se ocupa un peño. De arriba para abajo me la llevo, viene un diablo con puro veneno, ando pilas pa' entrar en refuego, ando listos pa' tirar, agarro el phone, un loquerón, con las babies en acción. ¿Qué es lo que pasa? Dicen que tranza. Y hay que ocre en el de arriba para abajo. Amigos, ¿qué onda? ¿Cómo están? Espero se encuentren a toda madre. Yo ya tengo listo el carbón, estoy en una de mis casas de seguridad que tengo aquí. Aquí es donde nos venimos a clavar cuando se calienta el asunto, ¿verdad? Estoy bien contento porque nos cayeron visitas. Les vamos a dar la bienvenida a unos vatos que la andan rompiendo, machín. Vamos a darle la bienvenida al Isaac y al Alejandro. Pásenle. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, güey? ¿Qué hace hambre, no, güey? ¿Por qué se necesita una carnita asada? Pues pura cajeta, güey. Estamos en Sonora. Sí, pues esos gochilos, guachas, güey. Entonces, qué mejor que unos ribais, un cortecito fino, esos. Yo te lo voy a hacer mejor que el restaurante al que tu ex-suegra va. Pues ya estamos pisteando, de hecho, aquí tengo mi che, güey. Salucita, salucita. Salucita y pues que se arme esto, güey. De allá en casa, todo para lo que estén pisteando. Salucita para todo. Vamos a empezar a poner la carnita ya para que se vaya asando esto y que se vaya dando una buena plática. ¿Qué le pones? ¿Salecita, pimienta o sola? No, pues pura salecita, güey. La neta, no la andamos jugando así como en Nuevo León. Aquí las cosas son como deben de ser, porque los de Nuevo León le ponen ramitas, flores y muchos colores, ¿no, güey? Para que sepa buena la carne. Esta carne no ocupa nada, güey. ¿Ah, sí? ¿De dónde es esta carne, Germán? Esta carne es de, la mandan de Hermosillo, güey, es del Rancho del 17. Ay, ay, ay. Saludos a mis amigos del Rancho del 17, que nos llevamos muy bien, somos amigos. Y yo también tengo mucho ganado, hijos de puta. ¡Ja, ja, ja, ja! No me asusten. Pero bueno, güey. No me asusten. La neta es que, pues, está bajita la lumbre porque ya tiene rato, ¿no? Y para abrir el apetito, güey, me traje estas costillas, güey. De aquí salió Eva, güey. Adán le dio un trozo de él y ya después le volvió a dar otro trozo. Y de ahí venimos todos, ¿no, güey? El trozón. Estas, como están muy gruesas, güey, pues no te caben, güey. Ya vas a batallar. Como están muy gruesas, pues van a tardar en hacerse, entonces. Sí, güey. Tenemos tiempo para platicar. Sí, güey, tenemos tiempo. Hay quienes dicen que la sal se le pone ya que está saliendo sangrita. Güey, son puros mitos, güey. La gente ni investiga y anda haciendo pendejadas. ¿Cuál es la manera correcta? ¿Cuál es la manera correcta? La manera correcta es dejar de mamar, güey, y ponerle sal, güey, ya, güey. Es la neta. Es lo que se hace y ya la pones después, eso, como cada vez. Sí, güey. Un cerdo, güey. Oye, cuéntame tú, ¿cómo te ha ido también en tu negocio? Los que no sepan, ya habíamos tenido una conversación, mi carnal, aquí, Óscar y yo. Ya casi se cumple un añito de la entrevista. Sí, ya casi es el año que tuvimos el primer podcast. Se puso chile, güey. Sí, 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 sí. Para los que no hayan escuchado, cicatrices y de arriba para abajo en todas las plataformas digitales. Ya disponible. Empecemos a hacer música juntos y la gente lo ha tomado muy bien. Sí, la neta es que a la raza le gustó la dupla, güey. ¿Por qué crees que se debe eso, güey? Estábamos bien guapos. No, pues yo creo que más que nada, güey, que muy punto aparte de colegas por el lado de la música, ya éramos camaradas, pues. Desde morrillo, güey. ¿De dónde se conocen o qué pedo? De la secundaria. De la secundaria, de primera secundaria, me hicimos camarada. Ahí en la técnica 3. Arriba los ratones de la técnica 3. ¿Qué? Que no, patrófeno, eh. Yo estaba de morrillo en la, jugada a fútbol americano, yo era 99, pero yo estaba ahí un gordito, güey, estaba ahí andadito y me ponía a jugar con los 96, 97. Desde morrillo anduve con puro más grande que yo, ¿no entiendes? Y me traían para arriba y para abajo. No, y lo bueno que se jaló aquí mi compadre El Canito, la neta, sí. Es que mira. Se rifó con la invitación. La dupla empezó más que nada, yo escuché una canción de él hace mucho con el productor Yalex y ahí como que escuché la música que estaba haciendo él, escuché la música que está haciendo el balde y quisimos empezar a hacer algo juntos, ¿no entiendes? Y desde ahí no nos separamos. Estuvimos en el estudio varias veces juntos y la neta la química estuvo chingazo. Es que eso fue lo más perro, güey, que no estuvo ni forzador, ni vamos a chambear porque tenemos que chambear, porque nos conviene. La neta, pues, camareamos machín, todo este mes tenemos que nos vemos todos los días. Me tienes un fadero. Sí, todos los días nos estamos viendo, güey, entonces, cuando no sale que la fiestita o en la misma fiestita sale, ¿qué onda? Traigo esta tonada y ahí nos ponemos a escribir o lo que sea. La neta ha fluido bien a gusto y yo creo que eso mismo la raza lo reconoce, se da cuenta. Que aparte de todo lo que sea trabajo, público, entre comillas, es amistad, es amistad. Salió esta rolita de arriba para abajo, un corrido. Son la primera vez del viejo que se montan los corridos. Sí, güey. Es que todos los corridos aquí, mi papá. Sí, güey. Y próximamente ya tenemos, yo creo que, pues, ¿cuándo sale esto, compadre? Más o menos. Solo otra semana, güey. Probablemente ya esté saliendo para esos días el video oficial de la rola, de arriba para abajo, para que lo esperen ahí. Está muy bueno el video. Esa rola también es la que más les ha funcionado. Sí, yo creo que sí, güey. Eduardo Rivas. Eduardo Rivas. Palcompa Rivas, saludones también. Palcompa Davidcito. El viejo también se la rifó ahí en el Tololoche. Davidcito es el bajista de Natanel Cano. Es el que nos grabó también en el Tololoche. Ah, qué mas. Y el trombonero y el charxatero ahorita está tocando con Karim León también, el viejo. Entonces, son puro músico premium, pues. Sí, sí, traemos un puro maestrazo ahí ahorita. La neta, mis respetos para los viejos, saludones. No se puede, de verdad, crecer en este ambiente orgánicamente, güey. Porque veo que le meten ferias, pues, a la publicidad. Es indispensable. Se tiene que, güey. O sea, cada quien tú sabes, tenemos nuestros amigos que nos apoyan, que siempre están escuchando nuestra música, lo que tú quieras. Pero siempre ocupas ese empujón. Ocupas ese empujón para que la gente vea que, que neta, ¿cómo te puedo decir? No es que no sea orgánico, pero si tú metes, si tú ves un video, por ejemplo, en tu Instagram, lo ves más o menos el video, no te llama tanto la atención. Pero si le haces un poquito más de likes, tú dices, qué onda, qué están haciendo. Y te metes, y ahí te vas y te clavas. La gente le gusta todo eso también. Hay veces que tú mismo en tus redes sociales estás limitado, digamos. Tienes un número de seguidores, 2,000 seguidores. Estás limitado a que tus reels se van a, solamente no van a pasar de 2,000 seguidores, ¿me explico? Entonces, ya metiéndole a lo mejor para la promo, para lo que sea, te abre la ventana, güey. Es como todo, güey. En un negocio también, pones un restaurante, hay que meterle la promo, que en la radio, hay que meterle en publicidad, en espectaculares, en todo ese tipo de cosas. Es necesario, la neta, güey. Al final de cuentas, güey, yo creo que se termina disfrutando, güey. Sí, sí, claro. ¿Cómo se ven, güey, el otro año? Porque ya se va a acabar este año, güey. Ya, no. Ya chingó a su madre el año, güey. Yo le pregunto a él, que me le pregunto. No. Si va a algo, güey, si va a algo. Eso va a algo. O sea, si cuentas en producción, músicos. Vídeos, sí, publicidades. Pues para nosotros no es que vamos empezando. O sea, si va más. Si es una lanita, pues. Más de 30, si van. De perdida. De cabolas. Digo, ¿cómo? ¿Un video cuánto les costó? ¿Una feria acá, güey? También es una lanita. Como 11, 12. Y aparte, el detalle es que, por ejemplo, pareciera que es un gasto de... Un día. Nada más el puro video. Eso es lo que te va a costar. Pero la ropa, carnal, que personas y las personas que te van a ayudar a que la chevecita y todo, güey. Hay que tenerlos, ¿entiendes? Sí, güey. Fueron como unos 4 o 5 días diferentes de grabación y los 4 o 5 días es... Tú sabes, compra cerveza, cada lo que cada quien necesite para dar a gusto, pues se tiene que poner para que esté con nosotros. Y pues nos gusta portarnos bien, también, ¿me entiendes? No podemos vernos mal. Tiene que gustar, güey. Tiene que gustar porque muchas veces la inversión, carnal, no la recuperas. Por lo menos no en este momento, pues, sí, güey. Entonces, sí, sí, sí hay que invertir. Igual pareciera que en la producción de la rola, de la pura música, te dan un precio, vamos a decir, 5 o 6 bolas. Pero de ahí tienes que pagar músicos. Y si quieren músico bueno, te digo... Otro bote, compadre. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no ustedes? ¿Cómo no ustedes? ¿Todo bien? A ver, Simón, yo también de una vez. Saca uno, güey. Sí, sí, sí. Gracias, compadre. Tienes que descargar ahorita más, chévere. Mamá, que sí. Yo le traje mariachi a mi jefa, güey. Cumplió años, me salió en una madre, güey. Por una hora nomás. Sí, por una hora 5 mil pesos acá, güey. Pero mariachi, la verdad... Sí, sí lo vale, güey. A mí me encanta. Sí, sí, sí. También mi respeto por los mariachos. Haz de cuenta que lo que pasó es que yo estaba grabando con el Jalex una canción que fue la de cicatrices. Fue una maqueta nada más. El Isaac la escuchó, le gustó y me dijo, qué onda, quiero entrarle a tu canción, pero quiero darle un toque urbano. A lo mío, pues a lo que yo hago, ¿no? Pero no se pudo quedar contento. Él me dice, si yo le entro al urbano, tú le haces un corrido. Así me la tiró. Está bien, güey. Sí, sí, sí. Y es funcionada. Sí, sí, sí. No, sí, bendito Dios. La verdad que muchas gracias a toda la gente que está escuchando esto y que sigue reproduciendo la canción. Así es. Estamos bien agradecidos. La neta, sí. No, Hernán, sí. La gente le ha gustado, ha respondido bien. Él también me apoyó mucho en el estudio. Y como tío, llegué con nervio a cantar un género que no conocía en realidad de yo crearlo, ¿me entiendes? De tú interpretarlo, pues. De interpretarlo, exactamente. Pero fluyó, fluyó y se dio muy bien. Y quedó a toda madre. Rompiste, como te digo, para hacer tu primera vez acá dándole al regional, güey. Quedó al chingar. Y la gente ahorita está pidiendo más, pues, ¿me entiendes? Está pidiendo que más colaboraciones, más saquen, más canciones así y todo. Y lo van a tener, claro que lo van a tener, ¿me entiendes? A la gente lo que pida. No, me dan ganas de agarrarla así a mordidas. Esta madre ya la vamos a partir, güey. Va a quedar al chingazo. Ey, pero antes de comer. Vamos a parar una pausa. Comercial, más bien dicho. Veanlo. Vamos a partir la carne también y pues, nada. Síganme los buenos. Calados. Saludos, pinches chivos. Hola, chivos. Sí, la debo. Sí, ma. La neta me un chingo de gusto que estén aquí. También a ustedes que están viendo esto. De verdad, muchísimas gracias. No se te olvide de dejar tu comentario, un like. Tíranos buena vibra, güey. No seas ojete. Porque la neta es que estos morros se la rifan, güey. Bien machín. Gracias, gracias. Pues, nada, güey. Bienvenidos a lo que viene siendo este nuevo episodio. No se te olvide de suscribirte. Y, pues, nada, güey. Pues, ¿qué onda? Vamos a empezar con una dinámica. Ahí, chila, güey. Son preguntitas que la gente... La gente es bien chismosa, güey. La gente le encanta el morbo. Todo eso. El chisme, guach. Es el mitote, güey. Y ahorita vamos a empezar con unas preguntitas candentes. Ahí, machín. Hay que darle de todo, de todo, carnal. Mira, aguanta, 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 aguanta. Akira, puro... Ay, el ASMR. Si tuvieran a Natanael Cano enfrente, güey. ¿Qué le dijeran, güey? Polémicas que le tocaron, güey. Con Pepe Aguilar y... Sí, güey. Y todo ese desmadre. ¿Qué le dijeran, güey? La neta, te pasaste bien con el Pepe, ¿no? No, no, algo bien. ¿Qué prefieren, güey? Llegar a ser exitosos, güey. De que llegue el... No sé, yo te lo aseguro, carnal. A partir de ahorita vas a tener el éxito de peso pluma, güey. Pero a cambio de que no levantes ninguna morrita, ya, güey. Cambiándotelo un poquito, güey. Si me dijeran, vas a tener el éxito de peso pluma, pero no vas a tener el dinero de peso pluma. No tengo un pedo, güey. No, ni yo. No, no, no. O sea, yo no hago esto por feria, güey. La neta. El aplauso de la raza, güey. Cada vez que un camarada te dice... Güey, acabo de escuchar la rola. A la verga, no la quito, güey. Está bien perra. Eso es lo que está chingando, ¿me entiendes? Eso es lo que está perro, güey. Yo sí preferiría el éxito, la neta. El éxito sobre el dinero, claro. Sí, sí. Escuchen cicatrices, güey. Escuchen todas las rolitas de estos, güey. Aquí se las voy a estar dejando abajo, güey. En todas las plataformas digitales. Spotify, Apple Music, YouTube con video oficial cicatrices en todas partes, acá. Y próximamente arriba para abajo también el video oficial. Sí, sí, sí. ¿Cuántos morros levantan, güey? O sea, supongamos, güey. Con un brazo. La neta, sí, pues. De que sales y de volar te saludan, o qué pedo. Ay, malayón, güey, si nunca es así, no, güey. No, no, no. Que no es como que llegan aquí. La neta es bien raro que... Yo, pelada, pelada, yo prefiero el culo. Sí, sí. Las pompis es lo mejor, carnal. Lo más bonito, lo más bonito, ¿me entiendes? Es más, puede ser una morra con la misma cantidad de tetas que yo, güey. No tengo un pedo. No, no, o sea, no figura para mí eso, güey. Tiene que ver un algo, ¿me entiendes? Ser yo también, pero pues... Yo, o sea, yo no tengo pedo, pues, güey. Culo. Yo culo. Culo yo también. Que tenga culito, prefiero... Y hay el culito en fin de cintura, yo también me imagino, o sea... Y el piernito, sí. Todo, todo el combo, pues, sí, por supuesto. No, que me duele y que la ver... Me vale verga que te duela, pues. A remángale la verga. A ver, compadre, yo para usted. ¿Usted prefiere las altas o las chaparritas? Pues la neta, güey, mido... Estoy chaparrón, güey, guacha. Entonces, una chaparra, güey. En realidad, los tres estamos chaparros, la neta, y últimamente... Yo mido con las altas, pá. La neta. Y es que si se pone taconcitos, la morrita o algo, güey, ahí ya cambia el asunto. Eh, mijo, ponte chanclas a la época, que tengo que ir por arriba. Pero, pues, también las altas están al cien, pues, güachas, te pueden bajar el cereal del refri. A ver, eh, qué onda, es mal paro. Te facilitas mucho. De repente, también, que te peen tus sopapís acá, que te trae, qué onda, güey. Bien piloteado, güey. Aquí hay uno que otro que nos está viendo, güey, que lo traen bien piloteado, güey. Así hay mucha raza, güey. Vario, vario. Manifiéstate, ponlo en los comentarios, soy uno de ellos. Sí, güey. Tatán. Sí. ¿Qué harías, güey, si Natanaelka no les habla ahorita? Eh, qué onda, hay que colaborar, pero, pues, la neta, no les voy a pagar ni un quinto, güey. Jálase, jálase, véngase. Lo que quieras. Así nomás. Lo que quieras. Sí, pues, que están a disposición estos morros, güey. Yo sé, es mi primo, güey. Óscar, óscar canito, güey. Él es Natanael canito también, güey. Que hay igual, que hay igual, un diminutivo. Así que ponte las pilas, güey, que onda, aquí están estos morros, güey. Están con buena disposición, güey. No, no, a mí el dinero no me mueve tanto, güey, la neta. Nunca les ha pasado, güey, que no se les para la riata, güey. Acá hay que, ya que están con una morra, pues. Sí, güey. De tan locos que andan acá, güey. Verga, me quedó mal mi camarada de abajo, pues. Sí, mon. ¿Qué pasó, güey? A ver, usted, compadre, diga. No, no. Me ha pasado en otras circunstancias, ¿me entiendes? En otras circunstancias, pero no, sí en el momento. No sé, me pongo nervioso. Usted también contesta. Lo veo muy nervioso aquí al Alejandro, güey. No, 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 compadre. Todo fino. Un chingo, ¿viste? Se empezó, güey. No, todo, todo, todo el chingazo. No, por ejemplo, sí pasa porque la peda te gana y ya son las 4 o 5 de la mañana y... Estás cansado, ¿me entiendes? Sí, no, chambeaste todo el día, güey, que pueda. Tocaste toda la noche, aparte. Sí, mon. No, 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 sí, sí. ¿A quién revivirían, güey? ¿A Chalino Sánchez o a Valentín Elizalde, güey? La neta, no es como que conozco mucho de los dos, pero escucho más roles de Valentín, así que por Valentín. No, yo sí también escucho a Chalino, también me gusta más eso, pero sí, sí, Valentín me cura más, la neta. Yo diría que... A Karim. A Karim León. Siento que el vato es buen pedo, sabes cómo saca las curas, la guitarreada y todo, ¿tú? Yo creo que al alemán, güey, exacto, ¿sabes qué? Le gusta la padre, sí, imagínate una pedita con el alemán. Una fumisa. Una fumisa con el alemán. No, hombre, te quedas a miedo, gallo. ¿Qué harían, güey, si Pepe Garza se apareciera? ¿Eh, qué onda, échame un palo, güey? Te doy un episodio aquí. Te doy una entrevista. Sí, mon, tú te lo vas a culear al viejito este, pues. Sí, caería, güey. Con tal de salir ahí, pues, acá en una entrevista. Luego yo no. Nadie se va a enterar, güey. Te lo coges acá, güey, y fierro, y ya sales en la entrevista. Pues así le hacen todos, güey. Yo creo que no es mi tipo, yo creo que no es mi tipo. Mejor le mando solicitud a Sabadaso ahí en... Sabadaso, güey. ¿Cómo se llamaba? El payasito, el lapicito, y la verdad que se ve ahí. ¿Qué prefieres, güey? Que entre ahorita el salve y el vato que le hace la salecita acá. O que llegue la mía califa y la cotorrees, pues, acá, güey. Pero no más cotorrear. O sea, nomás vamos a agarrar curos. Puedes ahí mamar una chichita, algo acá, pues. No, no. No, no, no. Es cura, no, no, no. No, no, porque esa... Tú, Isaac, güey. Carnal, salve, cáele. La neta, Vinny, ensálame la carne. No, la neta, la neta, bueno, es por ser mamón. Yo me voy más con las güeritas. No sé que no me agraden las de pelonero, no. Todos para mí están muy guapas. No soy racista. No, güey, es lo que me da miedo. No sé cómo traen ese tema. Pero yo, en lo personal, a mí me gustan más las güeritas. Usted, compadre, a ver, salve, un cortecito, algo bien, oro. Sí, mon. O una cotorreada con la mamá mía Calif. Pues, güey, la neta, a mí me queda igual la carne de este vato, güey. Y que no ocupas eso, no, güey, no ocupas esa experiencia. ¿Qué te va a venir a decir aquí el compadre, no, güey? Sí, mejor hay que probar carne más fresca, no, como la de esta morra acá, güey. Hay de carnes a carne. Es muy diferente. Carnita libanesa, güey. Yo le preguntara a ese vato cuánta feria tiene. El vato sí se debe estar pudriendo en dinero, ese pinche pelón, güey. Y aún así se ahorra el champú, güey. Aparece en varios programas, aparte, no, de como tengo... Tengo talento y tal. Es figura pública. Aparte que los premios de la radio, güey, son completamente, tengo entendido, dirigidos por él. Sí, güey. El evento, pues, tal cual. Y es masivo, güey. De las entrevistas de este vato, yo creo que la que más he visto y la que más me ha llamado la atención, la neta, es la del... ¿Cómo se llama? Le tengo siete, ja, güey. El, el, el Ezequiel, güey. El Ezequiel, güey. Esa madre se pasó de ver, realmente, está bien chido en este episodio. Es otro pedo ese vato, güey. Fue como, yo creo que, como que con esos videos empecé a ver al Pepe Garza, yo con esas entrevistas. Por ser estilo un poco más único... El Omar. El Omar. Porque el Omar, porque el Omar sí hace, hace cosas que... Es su propio estilo, definido. Sí, güey. Y Javier Rosas, está bien perro, güey, el grupazo que tiene, canta bien perro, las rolas que tiene. Ya sobrevivió a varios balazos. Ay, cerdón, güey. Está buena la llena, compadre. Está buena, compadre. Pero Javier Rosas es, es, es un orteñito de corridos, bien perro, pero hay, ya existen varios grupos así. Y Omar Ruiz, creo que, o considero yo, que es un poquito más único. Que tú traigo un kilo de bolada de esa manera, se hizo, se hizo viral, güey. Justamente con esa fue con la que conocí al, 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 al Omar Ruiz, güey, con el quesito. No, pues yo sí lo escuchaba desde las primeras roritas que empezó a subir. Yo iba con el Omar Ruiz, güey, en la primaria, mamón. Saludón pa'l Omar ahí. Saludón pa'l viejo. ¿Por qué la yaritza no vale verga, güey? No se merece lo que le pasó, güey. Está bien pesada, güey, la yaritza, güey. A mí se me hace que canta bien chido la morrita. Sí. Y sí le falló por el lado, por lo menos, creo yo, de su management, pues. Sí, güey. De haber permitido que eso se subiera. Pero por otro lado, también siento que sí exagera la raza, güey, porque se les olvida que es una niña, pues. Es una morrita, güey. Es que así es la gente, no es bien mierda, güey. Sí, 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 les encanta tirar el pedradón. Son bien mierdillas, güey. Como si uno fuera perfecto. Algo que quieran decir, ya vamos a finalizar este episodio. Muchas gracias por venir. No, a ti, carnal, la neta, nos las pasamos a toda madre. Comimos bien rico, la neta. Tuvimos una platiquita, la música y todo. Pues nada, que la neta, muchas gracias a la gente que ha sido reproduciendo nuestras canciones. Las últimas canciones que hemos sacado juntos, que fue Cicatrices y de arriba para abajo. Gracias a mi camarada aquí, que la neta nos invitó, que no estuvo aquí en su casa. Nos hizo esta comidita. Al chingazo, carne, la neta. Estamos agradecidos, estamos agradecidos de lo que estamos teniendo, yo creo, y pues que siga más, que venga más. Así es, igualmente para mi compadre aquí, gracias por la invitación, la neta, por la atención. Y gracias también a la raza que está reproduciendo las rolas, invitarlos a los que aún no lo han escuchado, pues a que se echen la vuelta, que chequen las canciones que están muy buenas y que esperen todavía más aquí. Lo que viene va a estar más chingón todavía, raza la neta. Pues aquí les voy a estar poniendo las redes sociales de estos vatos, wey, sus videos, canciones, wey, para que se dejen ir. Y que no nomás vean las cosas, sino que comenten, interactúen ahí. Ustedes muy bien saben de que el algoritmo no ayuda si ustedes no interactúan y nada de eso. Necesita ver movimiento, vayas. Entonces, yo sé que ustedes son buenas personas y que se van a echar la vuelta ahí. No la piensen, la neta. De una vez, ve, jálate, hagan eso. Y pues gracias por todo. Ahí vamos a estar, wey, la neta. Vamos a seguir pisteando, no sé si queda chévere ahí, wey. Cómo no, cómo no, y si no vamos por mal. Y pues un saludo a todo el ganado de ustedes ahí. Saludos a toda la flebada que nos apoya y que escuche las canciones. Saludos para ellos. Igualmente, carnal, nuevamente, muchas gracias por la invitación. Y ahí vamos a estar y sigan escuchando su música. Salucita. Salucita. Chinguen a su madre. Ahora sí, que se hagan las putas. Ah, no, ¿verdad? Se hagan el puto.